Yo sé que ustedes nos ven en casa y han soñado con ser youtubers, con alcanzar la fama, algunos con ser cantantes, otros con ser actrices. Y también han soñado en el tema de los puntos del amor, con tener pareja feliz. Bueno, pues mis invitados lo tienen todo. Él, cantante, emprendedor también, cantautor. Ella, actriz, ha encontrado el amor y a la vez el trabajo. Son jóvenes, son ejemplos. Bienvenidos a este estudio, Fran Rod y Francesca Siciliano, muchachos. Muchas gracias por invitarme. Dios estaba distraído cuando repartió los dones. Les dio trabajo, belleza, arte, canción. Chico, tanto no se puede. Y muchas ganas de trabajar, creo yo también. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimas ganas de trabajar. Menos mal que lo menciona Fran porque la gente piensa que es fácil llegar y que eso les vino de la nada. Y no es así. Supongo que hay un esfuerzo detrás. Sí, mucho esfuerzo y estudio también. O sea, no solamente es las ganas, sino también hay una preparación previa para cada uno de estos objetivos y cada uno de estos metas que uno quiere ir logrando. Por ejemplo, en la parte musical, en la parte de la producción audiovisual, ha habido muchísimos años también de estudio previos antes de lograr hacer un buen trabajo, un buen material. Y no solo para el público, sino también para algunos clientes que trabajan con nosotros. Y qué bueno que lo mencionas porque de verdad que la envidia es libre y la gente empieza a decir, no, lo tiene fácil, no, ellos se encontraron, no, ellos se enamoraron, miren ella que trabaja con él, ya la tiene resuelta. Y no es así, ¿verdad Francesca? Hay que ponerle esfuerzo. Entiendo que tú eres actriz. Claro, yo de verdad que cuando nosotros nos conocimos, muy poco yo me relacionaba con el mundo de las artes, pero siempre me había gustado mucho. Y creo que en parte también he aprendido mucho gracias a él porque me ha hecho renacer esa parte que a mí tanto me gusta, que es el mundo de las artes. A mí siempre me ha gustado la actuación, siempre me he involucrado con el mundo del modelaje y de verdad que siempre es un constante aprendizaje. Yo me he dado cuenta que todo el tiempo uno tiene que estar actualizándose, sabiendo qué es lo que hay hoy, qué es lo que hay nuevo, qué es lo que podemos llegar a hacer mejor. Y de verdad que esto es lo que más me hace feliz y más junto a él, que de verdad que nos sentimos muy a gusto. Y eso es mucho de tu signo, ¿verdad? Tú eres piscis. Soy piscis. Y los piscianos tienen dos pececitos que se entrelazan el uno al otro y sin el otro pececito no somos felices. Pero hoy el protagonista es Frank porque está lanzando un sencillo. Frank nos vende costa a costa. Este programa a través de nuestro canal Revisión Plus se repite absolutamente en todo Estados Unidos. Y yo quisiera que ellos te contactaran un poco con tu imagen y tu canción. ¿Nos regalas tu single, tu sencillo, el que estás promocionando? Chica Telequinética se llama. Ok. Veo de tu iris brotar luz de neón y tus uñas moradas comienzan la ficción. Y estamos dando vueltas por la ciudad toda la noche mirando como gira la espiral. Ahora y tú aplicaste el equínesis para enrevarme. ¡Eh, eh, eh! Porque no hay contra luz, es alucinante. En mi cuarto suena un disco de The Q. Tu silueta florecente, eh, next to you. Te preguntarían quién está inspirada, pero todas las abuelas se dieron cuenta. Ustedes vieron cómo la vio, ustedes vieron cómo la miró. Ya todos sabemos en quién está inspirada esa canción. ¿Tú crees en la telequinesis? Sí, 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 por supuesto. De por sí creo en muchas teorías, en muchas cosas. La telequinesis no solo la veo desde el punto de vista de que se puedan mover objetos, sino de que puedas tocar a la otra persona desde muy lejos. De pronto hay una distancia. O sea, imaginemos que la otra persona, tu pareja, está de vacaciones. Yo creo mucho en que puedes percibir su presencia, acariciarla estando desde muchos kilómetros de distancia y que esa persona pueda sentirte. Creo mucho en eso. Y Frank Roth es un artista de este milenio y por supuesto tiene producciones audiovisuales. Me contaba que Francesca realiza los guiones, ellos trabajan juntos. Hay un montón de cosas que prever. Pero tú también eres cantautor, Frank. ¿Has producido ya canciones para otros artistas? ¿Hay alguien que te ha cantado tus canciones, tus temas? Sí, he tenido la oportunidad de componer para varios artistas de América y Latinoamérica también. Tanto canciones en español como canciones en inglés. La mayoría de las canciones son el estilo pop rock, pero han incursionado en varios géneros. Amo mucho la música y en el estudio donde hemos trabajado hemos producido jingles en diversos estilos. Tanto pop latino, hemos compuesto canciones de reggaetón, hemos compuesto canciones incluso de salsa. Y me dedico mucho más que toda la parte de la melodía, la letra. Y de verdad que me encanta. Es uno de los trabajos principales que más me ha gustado hacer. Y eso te define como un artista integral porque es muy difícil. Yo me imagino que debe ser muy difícil para alguien escribir, inspirarse, tener el tema, la canción. Y que venga otro y haga la versión que le dio la gana. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando? Y voy a ir directo a los puntos del amor. ¿Se sientan celos cuando tú entregas un trabajo con tanto amor y el otro lo versiona por decirlo? No, fíjense que sí, incluso eso por lo general ocurre. Tanto en la parte musical como en los trabajos audiovisuales siempre hay un punto donde quien va a ser el dueño de la canción o del trabajo va a poner su punto de vista. Creo que el 70% de las veces lo terminan convirtiendo en algo un poquito diferente a lo que uno tiene. Y sí, se sienten celos porque no es secreto para nadie que para un músico una canción es como un hijo. O para un artista cualquier producto que esté sacando es como un hijo. Entonces se sienten, sí, se sienten celos. Porque hay amor, hay amor ahí que uno apuesto. Francesca se ríe. ¿Él es celoso, Francesca? Sí, un poco. Ah, fíjate tú. Te dejaron en la calle. El que no siente celos no siente amor. ¿Ese es tu pensar? ¿Tú crees de verdad que el amor se demuestra a través de ese cuido, esa exclusividad? Es un poco de celos. Es parecido como el amor que le tiene una madre a un hijo. Que en algún momento puede que sienta algo de celos porque ella lo quiere, lo ama. Y en parte creo que también es algo así, pero es un celos bonito, es un celos de cariño, de amor. De me importas. Claro, exactamente. De importancia. Creo que los celos son parte de querer proteger también a la persona. O en el caso de la parte artística, proteger esa creación que has logrado. Creo que básicamente que es eso. Parte de proteger, de querer, de demostrar que esa persona te importa y que la quieres a tu lado y la quieres bien. Hablamos del Pisces de Francesca, siciliano, pero no hablamos del Libra de Franrod. Tú eres librano. Y los Libra no solo conciben la belleza como una herramienta de trabajo, la consiguen también como una manera de expresar la vida. Tiene que haber armonía en su vida. Entiendo que tienes dos años como relación, habrá evolucionado en esos dos años, a lo mejor no tenía la intensidad que tenía ahora. ¿Tú sientes que Francesca le da armonía a tu vida? Sí, por supuesto. Lo tienes ganado. Incluso, no solo en la parte de la relación amorosa, sino también mucho en el trabajo. Nos complementamos muchísimo en todos esos ámbitos. De por sí, cuando yo la conocí a ella, vi el montón de talentos que tiene, porque tiene muchos talentos para escribir, para actuar. Le sale muy natural, que es una de las cosas que uno más busca cuando nos referimos a la parte de la actuación, la naturalidad. Y a ella se le da, y creo que en todo este tiempo una de las cosas de nuestra evolución, una de las partes que hemos evolucionado, ha sido yo enseñarle en parte a desarrollar eso y a la confianza, que tenga muchísima más confianza en sus talentos internos. Porque creo que todas las personas podemos descubrir talentos o podemos aprender cosas, pero hay que tener confianza en que lo vamos a aprender y en que lo vamos a desarrollar. Además de cantautor, eres un poco productor de todo un esquema audiovisual. Un artista que ahora no entrega a través de la música también una producción audiovisual está quedado. Porque los medios son eso, las redes son esas. Hay que tener el video, hay que tener la demanda. ¿Cómo manejas tú a sus fans? Cuéntame. Sus fans son invasivas, se meten en su vida, en las controla, las deja entrar en el Instagram. Cuéntame, ¿cómo es la vida de la pareja de un artista? Bueno, la verdad es que yo entiendo todo eso, de verdad que yo más bien lo apoyo mucho y me gusta saber que hay personas que les gusta lo que él hace. Y creo que es el mismo apoyo que me brinda a mí, porque incluso también en mi Instagram de repente también me pueden escribir como, ay, que eres mi inspiración o cosas así que de verdad uno aprecia mucho. ¿Y se las oculta al celoso Frank? No, no. A veces la leímos juntos. No, no. Señores, están absolutamente fuera del lote porque ellos dos se aman. Allí se confían en uno y en el otro, así que no van a producir celos entre esta pareja. Te entiendo, Frank, que además eres escritor. Sí, es correcto. Tienes una publicación. Sí, amo el arte en general y hace ya unos cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años, tuve la publicación de un libro. Logré publicar una pequeña obra. Vamos a mostrárselo aquí. A 10 horas de Eris. Correcto. Dice primera parte. ¿Hay una segunda parte? Tres partes. Ah, cariño. Están casi listas ya. Sí. ¿De qué trata? ¿Es novela? ¿Es ficción? Es ficción, es ficción, completamente ficción. E incluso trata, hay romance, hay bastante romance. El libro está escrito de una forma bastante adolescente desde el punto de vista del protagonista. Sin embargo, ocurre que un planeta se está acercando a la Tierra y parece que va a chocar, es una de las teorías que hay. Pero en su acercamiento, en su aproximación, una de las cosas que está ocurriendo son distintos cambios emocionales dentro de cada individuo, especialmente los protagonistas. Y allí empiezan conflictos, empieza también la parte de la supervivencia, el chico queriendo salvar a la chica, varias, varias cosas. Y concluye en la primera parte, ah, no, no lo voy a decir porque se quedan hecho bien. No, 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 no rompas tú mismo la curiosidad de la gente. Exacto. ¿Cómo se puede contactar la gente contigo y con tu producción? ¿Qué hacen? ¿La suben a YouTube? ¿La entregan? Todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Sí, las redes sociales han sido un mecanismo importantísimo a la hora de mi trabajo y del desarrollo artístico que hemos logrado tener. Principalmente fue YouTube. En YouTube se siguen subiendo cosas. Lo que pasa es que a veces el tiempo nos ha dado para subir las series completas como las queremos ir subiendo. Pero Instagram, estamos todos los días en Instagram. Todos los días, todas las semanas estamos en Instagram publicando fotos, videos, también productos con los que estamos, marcas con las que estamos hablando, con las que estamos trabajando. Y allí la gente tiene un contacto muy bonito porque es como muchísimo más cercano aún, que es lo que creo que me gusta de esa red social. Muy bien, ya que tú trabajas de inglés y publicidad, un recall muy fuerte es que nos vayamos con tu música. Así que les voy a dar a los muchachos las gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por quererse tanto. Te deseo todo el éxito de una producta de organización cinematográfica de una diosa, pero eso lo hablamos otro día. Y regálanos entonces, Frank Roth, tu música para cerrar. Y mi señor director, ya venimos con más de los otros propicios y maravillosos, pero nos quedamos con la música de Frank. Y estamos dando vueltas por la ciudad toda la noche, mirando cómo gira la espera. Y ahora y tú aplicastelequinesis para elevarme. Y por favor, tu cuerpo acontraluces alucinante. En tu iris por a tardes de neón, toda la noche, bandículas que vuelan en espiral. Ahora y tú aplicaste el crisis para elevarme de mí En tu disfrazada, tu espera y va